Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡El saludo para los presentes! ¡Al saludo se unirá! ¡Tajo y Perú! ¡Fuerza, Machula! ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza, machula! ¡Fuerza, machula! ¡Fuerza, machula! ¡Fuerza, machula! ¡Fuerza, machula! ¡Gracias! ¡Gracias! Irene de San Juan de Torigarcho para los chilemonos de Maitacinchi Delgoy Perú ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!